Muy buen día, gracias por acompañarnos en el análisis de Viva a la Noticia. Hoy hablaremos de los operativos que se realizan en el país por la ley seca que como ustedes saben se ha implementado como una de las tantas medidas por la propagación del COVID en Guatemala. Vamos a contarle algunos datos interesantes y cuáles han sido los resultados que hasta el momento han surgido de estos operativos. Así lucieron el fin de semana las carceletas de la torre de tribunales luego de la captura de 234 personas entre viernes y sábado por presuntamente infringir las medidas sanitarias por la pandemia y la ley seca. En una de las carceletas permanecían el sábado alrededor de 70 hombres que fueron detenidos en un negocio ubicado en la zona 10 de la capital. En este lugar ingerían bebidas alcohólicas pasadas las 9 de la noche. En otra carceleta se ubicó a las mujeres detenidas. En el lugar el Ignacifles practicaba pruebas de alcoholemia para establecer si se encontraban bajo efectos de licor. Según la información estas personas recobraron su libertad en horas de la noche del sábado. Mientras estos egresaban otro grupo era sorprendido en un local de la zona 10 presuntamente incumpliendo con las medidas sanitarias. Las puertas del lugar fueron cerradas pero en su interior permanecían 107 personas que fueron conducidas a la torre de tribunales. Tras varias horas fueron llevadas al lobby para proceder a ser escuchadas por el juez de turno. Sin embargo este no permitió el acceso a los medios de comunicación para tomar fotografías bajo el argumento de la presunción de inocencia. En respuesta a comunicación social del organismo judicial señaló que por ser una audiencia de primera declaración los señalados gozan de presunción de inocencia y es el juez quien determina la admisión o no de los periodistas por el tema de aforo. Mientras esto ocurría fuera familiares y amigos de los detenidos formaba una fila para llevarles alimentos así como documentos para los abogados defensores. Según la Policía Nacional Civil durante el año han sido más de 8.300 personas capturadas por infringir la ley seca que está vigente de 9 de la noche a 6 de la mañana. Y ahora saludamos a Jorge Laguardia que tiene algunos datos interesantes antes de arrancar con la entrevista de este día. Jorge. Gracias Ricardo, muy buenos días, es un gusto poder acompañarles y también brindarles esta información respecto a la ley seca. Muchos guatemaltecos de pronto se les olvida que estas medidas están activas en nuestro país, por eso se los compartimos a continuación. Hablamos de la famosa ley seca en Guatemala, que es un acuerdo gubernativo que busca regular el consumo de bebidas alcohólicas y fermentadas en periodos específicos, a la cual también se le conoce como ley de alcoholes, bebidas alcohólicas y fermentadas. La ley seca inicia cada día a partir de las 21 horas, es decir, las 9 de la noche, y finaliza al día siguiente a las 6 de la mañana, 6 horas. Con la medida, las autoridades buscan frenar los contagios de COVID-19. El incumplimiento de esta medida implica una sanción a establecimientos que puede ascender a 100.000 quetzales y la apertura de un expediente administrativo, mientras que la reincidencia es motivo de cierre para el lugar. A las personas que se les sorprenda bebiendo licor en la vía pública o en establecimientos serán sancionadas con 5.000 quetzales. Y hemos visto durante las últimas jornadas también varias capturas de muchas personas que han infringido esta ley, así que es importante saber qué más podemos analizar respecto a la ley seca. Por eso, Ricardo, regreso contigo y nuestro especialista. Muchas gracias, Jorge. Saludo a Edwin Monroy. Él es subdirector de la Policía Nacional Civil y hablaremos de este tema. ¿Cómo ha surgido hasta el momento? Gracias por acompañarnos. Por supuesto, el tema de los índices de criminalidad a pesar de la pandemia. Y luego ya nos metemos de lleno en este tema. Buen día. Gracias, licenciado. Muy buenos días. Efectivamente, nosotros como institución policial continuamos realizando el trabajo que nos compete. Ha habido redireccionamientos por parte del Ministerio de Gobernación en esquemas de seguridad para brindar un mejor servicio a la población y pues reducir los índices de criminalidad. Cabe resaltar que hasta el día de hoy pues tenemos 136 homicidios menos que el año pasado. Y esto se deriva de las acciones que ha realizado Policía Nacional Civil en cuanto a investigación, prevención y, por supuesto, reacción. El tema de investigación nos ha fortalecido bastante, que ha permitido realizar allanamientos. Cabe resaltar que hasta la fecha llevamos más de 1.500 allanamientos que se han realizado y lo que ha permitido, pues, desarticular estructuras criminales de sicariato y que se dedican al sicariato y otros temas. Nos ha permitido incautar armas de fuego de distinto calibre. Y recordemos, licenciado, algo muy importante, cada arma de fuego que sale de las calles implica dar un arma de fuego a los delincuentes. Eso nos indica que se están salvando de tres a cuatro vidas por cada arma de fuego incautada a los delincuentes. Gracias por darnos esta información, pero también sería bueno conocer los operativos por la ley seca. Veíamos recién el resumen de más de 200 personas detenidas durante el fin de semana. ¿Qué está pasando respecto a este tema? Gracias. Licenciado, son operativos multidisciplinarios, operativos que se conforman equipos multisectoriales donde participa el Ministerio de Salud, el Ministerio de Trabajo y la Superintendencia de Administración Tributaria. También participa en estos operativos y se realizan todos los días. Los operativos se realizan todos los días, dos horas antes de que quede prohibida la venta, compra y consumo de bebidas alcohólicas. Sin embargo, los fines de semana es donde estos operativos se fortalecen, se conforman estos equipos de trabajo y se realizan a nivel nacional. Específicamente en el área metropolitana se han realizado los operativos de verificación en los lugares donde venden o expenden bebidas alcohólicas o embriagantes. Cabe resaltar que este fin de semana se llevaron a cabo día viernes y día sábado operativos en zona 10, pero también hubieron resultados en cuanto a estos operativos. El día viernes en la zona 10 capitalina se realizó un operativo que pues dejó como saldo 127 personas capturadas por infringir la ley seca. El día sábado nuevamente dan inicio a los operativos y otro en otro de los lugares, ubicado en la tercera avenida y 16, tercera avenida y 16 calle de la zona 10, pues también un negocio que simulaba estar cerrado con las luces apagadas, nuestros agentes llegan, verifican y habían 107 personas consumiendo bebidas alcohólicas, 63 hombres, 44 mujeres y entre estas 107 personas habían 16 menores de edad en ese local. Aparte de ello, pues que estaban en el lugar, estaban hacinados, no guardaban el distanciamiento correspondiente, no utilizaban mascarilla, no llevaban a cabo pues el aforo establecido y las medidas de bioseguridad establecidas por el Ministerio de Salud. Hablemos de los procedimientos luego que una persona es capturada, obviamente faltó al cumplimiento de la ley seca, cuáles son los protocolos, obviamente, y esto se relaciona directamente con la idea de implementar diversos puntos importantes para prevenir al país. ¿Cómo es este proceso? El procedimiento que realiza Policía Nacional Civil, permítame comentarle que al momento de tener conocimiento que se encontraban estas personas dentro de los locales, se coordinó de manera inmediata con la Subdirección General de Salud Policial y el Departamento de Material Móvil de la Policía Nacional Civil. Primero, para que llegara un enfermero y revisara las personas para verificar que no tuviera algún síntoma de COVID-19. Posteriormente se trasladan en autobuses de la Policía Nacional Civil para ponerlos a disposición del juzgado de turno en torres de tribunales. Se pone a disposición del organismo judicial al total de las personas que fueron sorprendidas en el interior de los negocios. Se hace saber que están infringiendo el decreto, el acuerdo gubernativo 151-2020 en cuanto a la ley seca. Recordemos que está vigente y pues se pone a disposición del organismo judicial a las personas y es ahí pues donde determinan qué tipo de sanción se les impone, si es una falta o es un peligro. Bueno, le agradezco muchísimo a Edwin Monroy, Subdirector de la Policía Nacional Civil. Hablamos de estos operativos por violentar la ley seca en el país. Gracias por habernos acompañado. ¡Gracias!